No te caigas Podrá hacerme sombra el sol Y con las piedras tropezarme Pero no pienso parar hasta alcanzarte Yo salto al vacío, tu fuego es el mío Contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor aunque me falles Voy a cruzar sin mirar todas las calles Voy a vivir por tu amor, a pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Tú eres sal para mi ser A tu merced mi vida entera Yo te sigo sin saber Lo que me espera Yo salto al vacío, tu fuego es el mío Contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor aunque me falles Voy a cruzar sin mirar todas las calles Voy a vivir por tu amor, a pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Si es mañana, ¿qué más da? Yo te doy mi eternidad Mi locura, mi verdad Junto a ti el tiempo es nadie Prometer está de más En mis ojos En mis ojos lo verás Con mirarme lo sabrás Voy a luchar por tu amor aunque me falles Voy a cruzar sin mirar todas las calles Voy a vivir por tu amor, a pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde